Somos la institución educativa María Inmaculada de la ciudad de Arequipa. Les damos la cordial bienvenida a toda la comunidad de docentes y les invitamos a compartir sus comentarios sobre el análisis del Currículo Nacional 2017. Los invitamos a ingresar a nuestro blog para compartir sus ideas. ¡Bienvenidos! El objetivo de este video es distinguir las cuatro definiciones clave que sustentan el perfil de egreso. El Currículo Nacional está estructurado con base en cuatro definiciones clave. Y estos son competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños. Competencia es la facilidad de una persona de combinar un conjunto de capacidades para lograr propósitos específicos, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Capacidades son recursos que la persona emplea para afrontar situaciones, para actuar de manera competente, que son conocimientos, habilidades, actitudes. Estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de una competencia que definen el nivel esperado para los estudiantes al finalizar la educación básica que permiten al docente identificar las necesidades de los estudiantes y así orientar la enseñanza. Desempeños son descripciones específicas que demuestran los estudiantes al respecto de niveles de desarrollo de competencias. Son observables en una diversidad de situaciones y contextos. Se presentan en los programas curriculares para ayudar al docente en la planificación y evaluación.